¡Los Minions! Los Minions llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Tienen muchos nombres. Dave, Carl, Dan, ese es Norbert. Es un poco bobo. Pero todos comparten el mismo objetivo. Servir al amo más villano que encuentren. ¡Sí, Big Boys! ¡Sí, Big Boys! ¡Sé la banana! ¡Miam, miam! Encontrar un amo fue fácil, pero conservarlo... Ahí es cuando la cosa se complicó. Aún así, siguieron buscándolo. ¡Adiós! ¡Para tu pa! ¡Ok! ¡Panque! ¡Vamos! ¡Panque! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ah! 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 Si esa situación se prolongaba mucho tiempo, sin duda perecerían. Pero entonces, un Minion decidió actuar. Kevin se sentía orgulloso. Se propuso encontrar para su tribu al villano más malo del mundo mundial. Stuart se sentía hambriento sobre todo. Se propuso comerse esa banana. Y Bob, Bob tenía miedo del viaje que les esperaba. Chaupe María es una nueva buena. ¿La Bidou? ¡Matoca! ¿Para no la matoca? Banana? Bart. ¡Bana-na! ¡Bana-na! ¡алеotra! ¡Empa! ¡Sópa! Ya, ¡alé, no! Chicos en un minuto. Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Hallo, papagena! Tule bella con la papaya.